Música Mi escuelita, mi escuelita es donde me desacato Porque en ella, en ella nos volvemos los votos Lo primero que yo hago es dormir con cuatro horas Y decirle a mi maestra que no le hice trabajo Bendiciones, ponga el amor de limpieza a ella, ¿cómo que le dicen a eso? La que limpia el curso y eso Tú no vas a ser presidenta, tú no vas a ser presidenta Emma, tú no eres nadie, cállese, cállese la boca, coñazo ¡Cállense! ¡Cállense, coñazo! ¡Cállense! 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 ¡Ay! 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 El primero que me voy a apuntar, Goku está tirando a butaca ¡Ah! Pero por Dios, ¿qué es lo que está pasando? Ay, señor director, no sé qué fue lo que le pasó Venga acá, venga, venga acá Ya, ya, ¿qué fue? No, como presidente tengo que anotar todo esto Goku está endemoniado La preña está casi pariendo Ya me tienen alto Nada más viven discutiendo y peleando y peleando Me tienen cansado Director, se le metió a una vez a ese niño Tenemos que buscar un pastolor a mimito Me tienen cansado Tú y ella Todo el curso Lo quiero matar todo ¿Pero qué yo te he hecho, maldito loco? Cállese la boca, usted Discúlpeme, director Yo dije maldito loco Sí, more, soy cargo de la presidenta ¿Pero qué yo le he hecho a ese maldito loco? ¿Por qué ni siquiera nos hemos metido con él? ¿Él estaba tranquilito y se le metió un sallallín? Y sí, porque nadie lo mete a él en estos temas Entonces, ¿por qué él se pone así? Ellos me tienen cansado Ese muchacho tiene problemas, profesora Siente Él tiene una esquina y nadie habla con él Y él tiene problemas psicológicos Váyanse a su solo, ustedes Ven Respira Viven jodiendo Camina Ven, ven, ven Ya, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo No, te dije, ya Te voy a llamar a tu padre Camina, ven Pero tú viste loca Ese tipo está loco Exacto Está bien que tú y yo nos odiemos con el alma Pero qué vela tiene él en este entierro Ay, Dios Ese tipo está loco Ese tipo está loco Está loco Tiene Ay, está loco Natalia dijo que Elías está loco ¿Qué? ¿Tú estás loca? ¿Y por qué tú me apuntas? Natalia me tiró el cuaderno Pero, maldita Natalia me dio un mochilazo Y yo le voy a dar un cuadernazo No Nuclear No No